Así es, gracias compañeros, al estudio principal es en Ablecoma, la televisión digital con cámaras de Luis Zelaya exactamente en la colonia residencial, bueno en la Honduras, en la Honduras pues no hay buses, no hay buses, los taxis pues aquí están haciendo su carrera y también los busitos que dicen denominados buses brujos, pero bueno caballeros no hay buses, no hay transporte, no hay nada, no se puede movilizar. Solo busitos y taxis hasta plaza, solo busitos y taxis hasta plaza, de ahí cero bus, no hay buses, lo que llamamos el bus de la ruta urbana, los buses amarillos pues no hay, no hay y pues la gente lo que está utilizando son autobuses, no se sabe por qué, no se sabe el por qué pues no están funcionando los buses, pero si nos han hecho el llamado, que solo los taxis, nos han hecho el llamado para que vengamos y verifiquemos, pues las personas no quieren hablar también, las personas no quieren hablar, solamente pues nos hacen la denuncia, denuncia diciéndonos que por favor vengamos, que nosotros compartamos esto y aquí estamos, las cámaras de hable como habla, no hay buses, no hay buses de la ruta urbana en el sector de la Honduras, de la colonia residencial Honduras, solamente están los busitos y pues nadie quiere dar información. Primo, ¿por qué no están corriendo los buses? ¿Ah? ¿Por qué no están? Primo, ¿por qué no están corriendo los buses? ¿No sabe usted? Problemas, problemas. ¿Por problemas nada más? Bueno, pues problemas nada más, no están corriendo los buses, bueno pues el llamado está hecho, ¿qué pasa primo, que no están corriendo los buses? Hubo paro, ya había ni unos buses, quemaron un rapidito y salió por la tele y entonces ya no quiere nadie chambear. ¿Están en protesta entonces, los dueños de los buses están en protesta? Están en protesta todavía, no sabemos nada si hay paro o no hay paro. Sí, a los que no saben que no hay nada, lo único que dicen es que están en protesta. ¿Usted trabaja para los buses? ¿Trabaja aquí? A veces nosotros chambeamos, a veces les colaboramos a ellos, les subimos a la gente y después ellos alentan. Lo que ustedes tienen entendido, ¿qué es un paro que tienen ustedes definido? ¿Pero por qué? Los menes ya había unos menes y aquí ya habían pedido más dinero, entonces, ¿me entienden? No, no, yo no sé nada, entonces estoy hablando con todos ellos, que se calmen, que hagan espera y si salen los resultados, salen. Si salen los resultados, salen los resultados. Ajá, sale. No le entendí, pero usted se entendió solo, ¿va? Y si no sale, ni modo, aguantar y esperar. Hay que esperar, va, porque 2 más 2 son 4, ¿va? 2 más 2 son 4. ¿Y 3 más 3? 6. 6, va, andamos bien, va, solo que nos entendemos nosotros mismos, ¿va? Bueno, pues, si usted entendió también, pues, aquí está, no quieren hablar solamente, bueno, no hay buses, no hay buses y, pues, ahí está, el llamado está hecho. Nosotros con cámaras de Luis Zelaya de la Residencial Honduras solamente están, pues, están los transportes de taxi y buses, de ahí buses pequeños nada más. El bus de la ruta urbana no están circulando y, bueno, la gente se lleva al silencio, la gente no quiere opinar. Nosotros con cámaras de Luis Zelaya retornamos al estudio principal, escenable como habla Televisión Digital.